...y el lateral de derecho Kasdorp, lateral izquierdo Spinazzola, en la medular estará Gonzalo Villar, el resultado en 152 ocasiones, hoy será la número 150 de Inzaghi con Pepe Reina en la puerta, tres centrales Luis Felipe, Acherbi y Radu, lateral de dos ocasiones en la historia, 38 triunfos, tercera con 34 el centro de la Lazio, en ese intento, desde luego poder conectar con sus hombres de ataque, ahí estaba intentando, lo parecía Piensteño, en Italia va a estar muy caro, peligro ahí con la Lazio, la busca Felipe Caicedo, el brasileño lo intenta nuevamente, la Roma, el balón a la área, se prepara para el lanzamiento de Luis Alberto, balón colgado, saca con el puma, los dos equipos apostando por una medular muy poblada, cuidado ahí, cuidado Chino y Móvile, Pisaria, Chico y Móvile, Chico y Móvile, el disparo, la tarjeta amarilla de este derbi de la capitale, el derbi romano sale ahí, de Milagro casi la defensa romanista, insiste la Lazio, llega perfecto ahí, finalmente, pero se resbala, cuidado en esa acción, puede marcar la Lazio, gol, gol de la Lazio, marca Chico y Móvile, qué error de la zaga de la Roma, se resbala en la jugada Roger Ibáñez, el brasileño, y lo aprovecha Móvile para adelantar a los Lachiales, sí, estaba mirando el asistente a ver si... Era complicado ahí, la Roma, el disparo y acaba la jugada en córner, se la jugó al todo o nada ahí, Mancini abrá córner, la hizo bien. En ese envío, el conjunto, Gonseco, ahí para el Bosnio, el remate, sale Pepe Rey, el envío al área, balón muy cerrado, saca a Luis Alberto, no hay falta, ahora si la hay sube Gonzalo Villar, deja seguir la calle. Gol de la Lazio, Ecuador de la primera parte, y la Lazio ya está con 2 a 0, con el tanto de Luis Alberto. Bueno, ha podido ser penalti, a mí me ha llamado la atención lo que ha tardado en levantarse y en ponerse el albis Alberto, pero... Rápidamente, lo intenta ahí la Roma en esa falta, de la Roma Mancini, Smolin e Ibañez. Sí, en ese tipo de jugadas tiene que tener mucho cuidado. Va a recuperar ahí, ahora sobre Mancini llegó... Una cosa es que la Lazio está siendo vertical, está llegando al área, y otra cosa es que... ...de Lucas Leiva, mete un gran pase, Inmóvile, puede marcar, Inmóvile... El envío al área para la Roma, toca Melinco, Spinachola en el envío al área, peligro, Pepe... Me dudaba ahí, Luis Felipe entre ir a Crucio, no cae, Eddingeco, hay falta. Ahora Conrado, el centro del rumano, Paul López... En el derbi de la capital, el partidazo para abrir la décima octava jornada. No, no juega desde el 23. Ahí está, comienza la segunda parte, balón que apuesta Alberto. Mete un pase imposible para Smolin, cae Caicedo, no pide... Derbi peligro, el disparo, la parada. Caicedo e Inmóvile que le pide el pase al espacio, ahí la tiene Inmóvile, cuidado ahí. Pone el cuerpo a Zeko, pero yo sinceramente no veo amarilla. Yo creo que no era ni falta, fíjate. Que balón suelto, Paul López. Sí, al final casi con un poco de suerte en un... Alberto pasa al espacio, intentando sorprender a la zaga romanista, tiene Inmóvile, Pisar. Poco en esta lanza. Agpro. Bueno, va a cambiar ahora otra vez. Primera intervención, Agpro, el envío a la frontal, Luis Alberto la pisa. El disparo, gol. Gol de la Lazio. El tercero para los Lazio. Traeco. No. No. Gracias por ver el video.